Una vez más el Poder Judicial sigue cometiendo el mismo error. Son al mediodía y siguen usando el agua potable, el agua que a mucha gente le falta. Y acá se da el lujo de limpiar el frontis del Poder Judicial de Ancas, miren ustedes. Mucha gente no tiene agua potable y sin embargo estos señores, trabajadores, hemos entendido a través de terceros, hacen la limpieza de la parte externa del Poder Judicial de Ancas. Posiblemente en medio de su ignorancia, porque no tenemos otra explicación, realiza ese trabajo. Miren ahí, no sea usted señor, usted señora o no tiene agua para el consumo diario puede aceptar esto. Le dejamos a su libre opinión. Es el mediodía y nosotros sabemos, tenemos conocimiento que hay muchos locales, muchos familiares que no tienen el consumo del agua potable justamente por este tipo de trabajo. Utilizando el agua para poder lavar la vereda, las paredes del Poder Judicial de Ancas. A ver, vamos a ver si es que realmente por lo menos tienen un poco de vergüenza, ¿no? Los representantes del Poder Judicial. Porque varias veces ya se ha hecho este informe y vuelven a repetir lo mismo, ¿no? Utilizan el agua para que laven las unidades móviles de los trabajadores del Poder Judicial. Y ahora están utilizando el agua, el agua potable para poder lavar las veredas. Y les interesa un pepino a estos sujetos, ¿no? Una pena, ¿no? Una pena, sinceramente, lo toman a broma. Vamos a ver si lo van a tomar a broma cuando esto se publique, ¿no? Una lástima, sinceramente. Una lástima viniendo desde el Poder Judicial de Ancas. Ahí está. Y es el Poder Judicial, ¿ah? Y el desperdicio del agua continúa.